Quiero dedicarte a esta canción y confesarte todo lo que siento de parte de mi Son tantas noches en que me la paso pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti donde quiera que estes Esta canción es para ti desde la primera vez en que te vi Yo me enamore de ti, de tu mirada y la forma que... Son tantas noches en que me la paso pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti donde quiera que estés Esta canción es para ti Sabes, sabes desde el día en que te conocí yo me enamore de ti, de tu forma de reír Solo dame esta oportunidad de poderte hacer feliz y llegar juntos hasta el final Es que en serio tu me gustas, no quiero ser tan imprudente Pero la verdad, estoy enamorado y eso no se miente Tal vez piensas que soy como los demás que solo hablan bla 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 y nada sienten Son tantas noches en que me la paso pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti donde quiera que estés Esta canción es para ti desde la primera vez en que te vi Yo me enamore de ti, de tu mirada y la forma que... Son tantas noches en que me la paso pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti donde quiera que estés Esta canción es para ti desde la primera vez en que te vi Yo me enamore de ti, de tu mirada y la forma que... Si me pides una estrella te lo bajaría, si me pides que te cante yo te cantaría Y si me dices que lo nuestro es para siempre que feliz me sentiría Te digo que te quiero, que te amo, que el amor que siento es puro y verdadero Te lo explico con el corazón, sincero Te lo explico con el corazón, sincero Te lo explico con el corazón, sincero Te lo explico con el corazón y Chicago